¡Gracias! 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 consulta ¡Gracias! ¡Gracias! Hola ¡Venga! No, pero... ¡No! ¡Ahí! Y pasada... Ana... Pasada... Manoel... ¡Manuel! ¡Damele la atención palestinos! ¡Manuel, Manuel! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! ¡Gracias! ¿Qué está hecho? ¡Vamos al maricante! ¡Ponga la tienda un poco! ¡Hombre! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Vale! 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 ¡Ponga la tienda! ¡Ponga la tienda! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Todo como fue! Pero me vas a echar... Me vas a echar unas peras Eso es verdad, ¿eh? ¡Mimito de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!